Ante todo gracias por dar al play mi nombre es Kedume y hoy vamos a ver una trial de un juego que está en desarrollo todavía que se llama Zanheki Warp y es un juego que lo he traído porque me ha interesado, lo he visto, me ha jugado un poquillo y me ha gustado, es de unos japoneses que se llaman Astroport, como veis aquí en la esquina lo dice, y son unos tíos que hacen juegos de naves de los de toda la vida, de los de arcade de toda la vida, rollo pixelado, guay, y bueno en esencia lo he traído porque tiene una dinámica de juego que para mí me cuesta bastante porque no soy muy bueno, pero que creo que puede ser que os interese, vale, y vamos a empezar se me ha ido a la demo y voy a darle a, lo voy a poner en easy, pero fijaos en easy lo malo que soy yo o sea que imaginaos como debe ser el nivel insane, debe ser ya la hostia, pero vamos y este nivel que ni siquiera está activo ya debe ser la re hostia, en fin, vamos a darle, hay que pues activar una serie de customización de la nave, en este caso pues voy a poner un poco de shield, de escudo y lo demás lo voy a poner en shoot, y en warp, y ya empieza aquí tenemos la nave ya veis es bueno, de toda la vida pero luego tenemos, o sea la peculiaridad de este juego que es por eso que me ha parecido interesante es que tenemos esto de aquí, como veis esto que se mueve es que tenemos una especie de ward que nos permite pues teletransportarnos y en este caso pues es crítico, ¿no? ahí no cabe la nave ni para atrás, ¿no? o sea que si no hacemos esto aquí no, no salimos vivos ostras en fin como veis uy, uy, uy vale, ya se ha ido un poco hasta aquí no había llegado, os juro que no había llegado es que es complicado, es complicado de de manejarse con esa nueva supongo que ostras, que cabrones no había llegado sobre todo porque no no había acostumizado como debiera, ¿no? seguramente joder no es sencillo, ¿eh? no es nada sencillo vale ya veis que es muy bueno, es muy original sobre todo este tipo de de juegos son como siempre muy pues la leche, ¿no? ostras bueno me han matado, pero vamos con todas las de la ley ahí está vale me ha matado me ha matado el boss me ha matado vilmente está claro que lo que tenía que haber hecho es es utilizar el warp para escapar de ese aquí le vamos al warp y ya ya lo tenemos no es tan difícil como lo pensaba el modo fácil es bueno, tampoco es muy muy fácil porque ya digo que las cosas no se me dan bien pero bueno no es tan imposible como parecía lo que es esto ostras esto tiene ostras la verdad es que es un repulso bastante chulo el warp para para salir de de los problemas ¿no? madre mía vale 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 perdón que no hable pero es que si me pongo a hablar si que si que me matan rápido como ahora ¿no? por ejemplo en fin yo creo que ya no no me quedan otra vez en fin espero que os haya gustado ya veis que es el el juego pues típico juego de naves de toda la vida con una pequeña pues curiosidad ¿no? eso del warp por lo menos yo no lo había visto eh utilizar por lo menos así en un juego de naves y bueno espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo